Un buciérrago, espérate No, no, no Un buciérrago No seas capre No seas capre, porque eso tú lo haces Y ahí viene las otras, les bala Y es un problema, las empatías O la cosa Sácala, sácala, sácala Vete y nunca hay una pasada que la manden a dar Para que quiten eso de ahí Porque ahora Un buciérrago, sáala, rebeca Esto de dónde es De las Bahamas Un dólar de las Bahamas Un dólar pa' negras Setenta centavos ¿Cómo se mató? Bueno, bueno, está en el agua ¡Men con el agua! ¡Venga aún! Nada, lo abrirían ¡Fernicanos jamuru, maliksim odio, maliksim odio! ¡Lo venga, estúpida!